Sí, se puede conseguir una salsa para pasta extra cremosa sin nada de lácteos. Y la clave está en una verdura no muy popular, pero confía en mí, porque convertida en salsa, con un toque umami y acompañada de estas migas de chorizo, nadie va a adivinar qué es la coliflor. No es por esconderla, pero ya sabes que me encanta jugar con el potencial de las verduras, y aquí la coliflor, aunque sea difícil de creer, hace magia. Simplemente tenemos que hervirla hasta que quede blanda, y a mí me gusta hacerlo con unos dientes de ajo para luego dar sabor a la salsa y que no quede tan fuerte. También me gusta usar mostaza para darle cuerpo, miso para ese toque umami, que le daría, por ejemplo, un parmesano a una salsa de queso tradicional, y sazón con sal y pimienta negra. Luego se tritura ajustando la consistencia con agua de cocción de la coliflor, y listo. Te queda una salsa tan cremosa que para redondear el plato y aportar un contraste de texturas, me encanta acompañarlo de migas. Estas con un toque especial de chorizo, que le va fenomenal a la coliflor. Hago que sude un poco y en la grasa que suelta tu estopan rallado, y añado un poco de perejil fresco al final. Manteca la pasta con la salsa y agua de su cocción durante 1 o 2 minutos, y a emplatar.